Bueno, hoy presentamos el decreto, el decreto 1421 del 29 de agosto del año 2017, un decreto en el que el país se empieza a preparar para tener un sistema educativo que se transforme hacia un modelo mucho más incluyente, un modelo más inclusivo, en donde podamos atender de una manera adecuada a nuestros estudiantes con condición de discapacidad. Un modelo que realmente nos permita a todos cumplir los sueños, incluyendo a nuestros estudiantes de alguna manera independiente de la discapacidad que puedan tener. Este modelo además, o este decreto, nos plantea un reto a cinco años. Aquí lo que estamos es planteando cómo va a avanzar Colombia en materia de transformar este sistema educativo hacia ese modelo mucho más incluyente. Un modelo en donde tenemos en cuenta las particulares de cada uno y por eso aquí se empieza a plantear el tema de los planes individuales, los PR, en el que de alguna manera tendremos a cada niño revisado o a cada niño atendido de manera muy individual y que nos pone de alguna manera unas fases. La primera fase en la que vamos a trabajar con cada Secretaría de Educación de Colombia para entender cuál es el diagnóstico que tienen, para entender cuáles son las capacidades, cuáles son los retos que existen y construir con esta Secretaría de Educación el plan de ese territorio. También trabajaremos con las instituciones educativas para que ellas puedan ir adaptándose y acomodándose hacia las necesidades que tenemos con esta población en esos territorios. Y posteriormente haremos sistemáticamente una evaluación y un monitoreo para ver cómo el país empieza a avanzar. Esto es una responsabilidad de todos, esto es un tema en el que todos tenemos que trabajar. Estamos trabajando de la mano con Secretaría de Educación, vamos a trabajar con rectores, con las instituciones educativas para ponernos rápidamente a tono. Además, estamos planteando un modelo que tiene incluso cuatro maneras de ser atendidos esta población. Tenemos para atenderlos a través de una oferta general, es decir, que los mismos colegios que ya hoy existen puedan adaptarse y puedan recibir a los alumnos en condición de discapacidad. Un segundo modelo que está mucho más enfocado para los estudiantes con discapacidad auditiva, en donde podemos recibirlos y generar ahí las capacidades para poder atender con personas que conozcan muy bien y sepan manejar el tema de la comunicación de señas. Las señas colombianas. Tres, también cuando necesitamos el caso de ser atendidos en domiciliario o hospitalario, cuando sí nos son muy diferentes, y también para población adulta o niños mayores de 15 años que fueron desescolarizados o que no han podido acceder al sistema educativo precisamente porque no tenemos obviamente las condiciones para hacerlo. Entonces, aquí básicamente tenemos un decreto que nos pone un derrotero, que nos obliga a generar un plan en Colombia en el que todos nos unamos, en el que todos podamos trabajar para finalmente lograr eso que queremos, y es que esta educación en Colombia sea mucho más influyente. Señor Ministro, estamos hablando de un universo de cuántos estudiantes aplica este decreto y cuántos colegios. Lo que estamos estimando es que en Colombia la población con discapacidad es el 1.2% de la población escolar. Estamos hablando de que entre 80.000 y 100.000 niños tienen esta condición en Colombia. Y básicamente lo que queremos es que todo el sistema educativo pueda recibir a estos niños. Entonces, aquí no estamos hablando de colegios específicos, sino que el sistema educativo se adapte para recibir a esta población que hoy en día tenemos en Colombia. Yo además quiero hacer algo que lo hice en mi intervención y lo quiero hacer incluso ante las cámaras, y es agradecer a todos los que participaron en este proceso. Este ha sido un proceso trabajado desde hace muchos años. Este ha sido un proceso en el que muchos han colaborado y muchos han puesto su experiencia al servicio de lo que va a pasar en el país en este tiempo. Aquí lo que nos queda es un trabajo que tenemos que desarrollar entre muchos, que tenemos todos que básicamente abordar de la mejor manera, y en el que secretarios de educación, rectores, gobierno nacional, instituciones del orden nacional, departamental, de diferentes municipios de Colombia, tenemos que seguir trabajando de la mano para poderlo lograr. ¿Eso permitiría que niños con discapacidad o que no tengan discapacidad estén en un solo salón y haya un intérprete en la aula de clase? Exactamente. Básicamente, el corazón de este plan que tenemos o el corazón de lo que queremos que pase en Colombia es que el niño no se adapte a la institución, sino que la institución educativa se adapte a los niños con condición de discapacidad. Y eso básicamente es de alguna manera lo que queremos que suceda en el país, pero eso no lo podemos hacer de un día para otro. Por eso mañana no podríamos tener este tema resuelto en todos los colegios de Colombia. Hay colegios que ya lo tienen, pero hay muchos colegios que en efecto les hace falta esa posibilidad. Y aquí por eso volvemos con lo mismo, que realmente el estudiante, un estudiante con discapacidad pueda estudiar ojalá en cualquier institución educativa, pero para eso hay que ponernos todos a tono y que el país básicamente se volque hacia esa posibilidad. Estamos cerrando brechas, estamos pagando una deuda histórica y el país yo creo que ya de alguna manera puede avanzar y responder a este desafío y estamos en esa tarea. Por eso, y aquí quiero insistir mucho, la primera fase es un trabajo directo con las entidades territoriales para revisar dónde estamos, qué nos hace falta, cómo estamos en número de docentes, en capacidad de los docentes y con eso poder hacer un plan acorde a la realidad. Y eso implicará en muchos casos una formación especial para los docentes, incluso aquí las instituciones de educación superior van a ser muy importantes en este proceso, pero insisto, ese va a ser el gran desafío inicial, entender dónde estamos. Sabemos que hay muchas instituciones en Colombia que ya tienen estos docentes y tienen esta capacidad, muchas no lo tienen y por eso este plan tiene que ser hecho particularmente en cada lugar de Colombia. Queremos trabajar de manera articulada con todos ellos, esto no es de alguna manera, insisto, no es algo que va a pasar de la noche a la mañana porque faltan muchas de esas capacidades que tenemos que construir en el país.